Noche violenta en Valledupar, esto debido a cuatro homicidios que se registraron este domingo en el barrio Francisco Javier, San Martín, El Carmen y en la vereda Las Casitas, jurisdicción de esta capital. En el barrio Francisco Javier de la capital del Cesar, un menor de 17 años se convirtió en la nueva víctima de la ola de homicidios que se presentaron en menos de 24 horas en esta ciudad. Según lo relatado en el reporte oficial de las autoridades, el adolescente presenta dos heridas por arma de fuego a la altura de la espalda. Moradores de la zona indicaron que no vieron ni escucharon nada. El cadáver fue hallado a la madrugada de este lunes tendido en vía pública, dándole aviso a la policía.